No soy de salir al camerino y volver a no hacer nada, tampoco me voy a hacer bajar en el cuello. Yo aviso de que esta ya es la última para que luego, si os apetece, haga un par de temillanas, ¿vale? Bueno, esta canción se llama El Bono de un Pesara, y es la que era precisamente titulado al disco, y es la que abre el disco. Bueno, dice así. Aquella fría noche comprendí que era mejor dejarlo aquí, no te puedo mentir. Con el adiós de nuestra relación, hermosa mientras duró, la tormenta venció. Recuerdo cada instante niña, vivido junto a ti. Te juro, para mí no es fácil pedirte lo que pido así. También solo dime dónde has ido, que el rumbo del líder es tomar. Y hay bienes a los que lo siento, nunca quise este final. Si la vida te devuelve lo que un día diste tú, aunque duela esta distancia y viajes de nuevo hasta el sur. Solo piensa que eres fuerte, no podremos superar, porque siempre que algo muere, algo nuevo empezará. No te prometo que te olvidaré, conmigo te llevaré, de equipaje en mi piel. Pero el destino así lo quiso amor, y el fuego de nuestra unión, ahora ya se apagó. Debemos mirar hacia el frente, vivir cada momento. Aprovechemos el presente, guardemos tan solo lo bueno. Y dime al menos dónde has ido, que el rumbo del fin es tomar. Si la vida te devuelve lo que un día diste tú, aunque duela esta distancia y viajes de nuevo hasta el sur. Solo piensa que eres fuerte, no podremos superar, porque siempre que algo muere, algo nuevo empezará. ¡Gracias! 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 Algo bueno empezará. Algo bueno empezará. Aplausos. Aplausos. Muchas gracias.